bueno por aquí estoy probando mi paladín con el múltiple jerón y la verdad es que una pasada como viene el avioncito ready to fly servo instalado solo he tenido que cambiar un conector y fuera así que impresionante y la emisora china una pasada habla tiene telemetría y súper robusta ya la calidad de construcción es impresionante antena omnidireccional y muy cómoda los sticks muy cómodos son de efecto hall así que creo que es una gran emisora para el precio que tiene pantalla táctil por supuesto y el menú creo que de lo más sencillo que he visto parece un teléfono android con iconos muy fácil de actualizar de enlazar mucho más sencillo que una futaba sinceramente me gusta más que la futaba y los precios pues de receptores y demás pues están tirados al lado de un futaba que soy futavero y que tiene mucha calidad pero bueno es que esto la verdad es que ha mejorado muchísimo muchísimo esta emisora la verdad es que me ha encantado tiene una batería con una larga duración y los menús son súper intuitivos es lo más sencillo que hay muy muy sencillo la anterior la i10 tenía una cosa muy buena que era en que cada en cada lugar donde te metías tenía una posibilidad de meterse en unas instrucciones o sea un pequeño manual de donde te estabas metiendo y que eso lo he hecho en falta en esta emisora no sé por qué a lo mejor en una actualización lo recuperan o quizá por ahí habrá que proponer los sensores pues como tiene telemetría de todo tipo no trae la emisora no trae gps incorporado como la última futaba la 32 mz pero sí que sensores tienes de todos los colores y funcionan muy bien ya en la anterior la i10 los había probado y funcionan súper bien no sé la verdad es que encantado es el center para ver las instrucciones pero no trae el manual que trae la i10 en cada apartado que está muy interno interrogante tú te metes y funciona te ayuda por donde te meta tiene sonido tiene vibración y tiene también habla habla no se puede programar lo que tú quieras hablar pero sí que te da instrucciones pues por ejemplo si la señal se debilita porque el avión se aleja o si la batería está baja pues vibra y te avisa y si pierde la señal pues también también avisa por ahí vamos a quitar la batería por aquí bueno parece que se ha perdido el avión al quitar la batería bueno pues te avisa habla todavía no la conozco a fondo pero la verdad que está muy bien